Y bien, estamos ahora con Marco Enríquez Ominami, ex candidato a la presidencia en Chile. Recordemos que él formaba parte de la concertación, que gobernó muchísimos años, pero se retiró de esta agrupación y formó su propia, digamos, organización y postuló. Y terminó con un 20% de los votos, que en un sistema, digamos, prácticamente bipartidista, como es el chileno, es una votación apreciable. Lo hemos invitado porque él ha venido a un seminario internacional sobre buenas experiencias parlamentarias. En fin, un seminario muy interesante, hechos de paso, pero quizás debió haberse hecho con los candidatos que resultaran electos en las elecciones, no ya con los congresistas que están terminando su gestión. Me parece que es un error el timing, pero en fin. Señor Enríquez, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gusto estar contigo y con los televidentes. Bienvenido. Bueno, de alguna manera usted ha, digamos, emprendido en Chile una dirección contraria a la que debería moverse la política peruana, en el sentido de que acá tenemos un exceso de partidos, hay 27 partidos políticos. 13 candidatos que se han reducido a 10 ahora porque han renunciado 3, porque ya no tenían ninguna posibilidad. En la parte de calidad son 5 los que están quedando en competencia. Pero al Congreso se presentan 13 o 14 listas, entonces podríamos tener un Congreso muy, vamos a tener un Congreso muy fragmentado, y eso genera problemas para la gobernabilidad. Y en ese sentido, el país envidiable, así como en otros temas, también es Chile, porque tiene un sistema prácticamente bipartidista, que le da estabilidad, alternancia. Pero usted de alguna manera rompe ese esquema, esa bondad, digamos, e intenta, digamos, fundar un nuevo partido. Usted ha fundado un nuevo partido, ¿no? Ahora, usted fue candidato a la presidencia, pero su partido no tuvo, o usted presentó candidatos al Congreso también. No, es un poco más complicado. Yo soy militante, al igual que usted, de un partidismo sano. Ahora, creo que tenemos en América Latina monarquías presidenciales con partidocracia. Tenemos una mala, es una discusión mayor sobre sistemas políticos. Pero en materia de partido quisiera fijar posición. Yo no creo en el bipartidismo, creo en el multipartidismo moderado. Estoy de acuerdo que hay que buscar la manera en donde no tengamos 40 partidos, pero tampoco me parece bien. Que tengamos lo que es restrictivo, que reduce el debate, que es el bipartidismo. Hace mucho rato que el mundo se ve completamente abandonado por dos grandes miradas que no son suficientes. La de la derecha, crecimiento económico y eficiencia, y la de la socialdemocracia, que nos propone, además, gastos sociales. Son dos miradas completamente insuficientes. Incapacidad de libertad y derecho, nada dicen ambas respuestas. Y hoy día el bipartidismo que se nos propone en Chile, es un bipartidismo que ya no le habla a los chilenos. Datos concretos, son 12 millones los que pueden votar, 4 millones de jóvenes no están inscritos. Por tanto, le podría poner al revés. El verdadero partido de Chile es el partido de los no inscritos. Eso usted mirá a ocurrir en el servicio electoral. En el servicio electoral. Bueno, es que en Chile es un sistema único en el mundo. Claro. Uno tiene que inscribirse. Así es, y después es obligatorio. Así es. Claro. Entonces, claro, es una discusión sistémica, pero yo valoro muchísimo que, aunque sea un minuto, dos minutos en televisión, hablemos de sistemas políticos. Porque me parece a mí que las campañas presidenciales en América Latina están muy centradas y me parece legítimo por un continente que crece a niveles exorbitantes. El 9% de ustedes, 6,2 nuestros, el 5% de Colombia, el 5% de México, el estaño en Bolivia, en Paraguay, el agro en Argentina, la minería entre ambos países, hacen también ver que crecer no garantiza terminar con la desigualdad. Y ahí está la política, está el sistema político. Y por eso es que nosotros hemos propuesto un camino distinto, que es también el héroe del bipartidismo. Yo no soy un negador de lo que se ha hecho en 20 años. Estoy extremadamente orgulloso de lo que se ha hecho en 20 años. Pero no creo que sea suficiente para los próximos 20 años. Pero qué cosa, digamos, qué concepto nuevo puede agregar usted a los que se manejan en este bipartidismo en Chile. La eficiencia, el crecimiento económico, la eficiencia por un lado, la redistribución por el otro. Con eso ya se cubre toda la realidad. ¿Qué más queda? No, no es cierto. Porque todo lo que se refiere a derechos civiles, a capacidad y a libertades, a superar matrices productivas como la peruana y la chilena, que son matrices productivas, que generan un empleo mal remunerado, de baja capacidad y de baja competitividad, es porque somos países no industrializados. Y al final la matriz productiva pertenece finalmente a una condena. Lo que pasa en Venezuela, le pasa a Chile, no le pasa a Colombia. Pero no pasa en nuestros países. Por eso es que los debates sobre el royal y la minería son tan importantes. Y creo que en eso ni la izquierda ni la derecha son respuestas suficientes a los desafíos de nuestra economía, que es una economía cuya matriz productiva son materias primas y que finalmente distribuye muy mal. Dos datos en América Latina, siguiendo su lógica. Este es el continente con más muertos sin guerra. Es el continente de los cuales, de los 15 países más desiguales del mundo, 10 están aquí. ¿Quién ha gobernado los últimos 20 años? La izquierda y la derecha. Yo no estoy en la negación de la izquierda y la derecha, insisto. Claro que hay diferencias de izquierda y derecha. Mi domicilio, en el caso mío, es la izquierda, pero no es el futuro. Por eso hemos trabajado algo que hay que llenar de contenido, que es el progresismo. Que supone, por ejemplo, una diferencia con la izquierda tradicional. Una, yo no soy de los que creen en la economía mixta, no es más complejo con el mercado. Creo que el brazo es el Estado y la herramienta es el mercado. Y eso de la izquierda latinoamericana es una ruptura. Porque la izquierda latinoamericana, que ha gobernado, tiene una negación permanente respecto al mercado. Y de la derecha, la fantasía también infantil de la derecha, de querer invisibilizar el Estado. Y cuando la derecha ha gobernado, que ha hecho Uribe, que ha hecho Piñera, finalmente a reconocer que el brazo para distribuir riqueza es el Estado y no el mercado. Bueno, pero yo recuerdo en la campaña chilena, en la campaña de los debates electorales, en fin, en los mensajes, uno de los temas de agenda era ese, cómo hacer para pasar a un nivel de desarrollo distinto, con exportaciones más sofisticadas, más elaboradas, mayor valor agregado, cómo industrializar más las exportaciones, etc. ¿Y se ha podido avanzar o eso? ¿Eso sigue en agenda? ¿Es una preocupación nacional? ¿Qué se está haciendo al respecto? No. Yo creo que al igual que el petróleo en Venezuela, hay algo también tóxico. Con el precio del cobre que nos garantiza China, con el cual hemos cerrado contratos a 10, 15 años, Chile tiene hoy día una situación bien expectante. El cobre se ha tratado de sustituir y no hay todavía. Ni en las pilas, ni en conjuntos de productos se ha logrado sustituir el cobre. El cobre sigue siendo imprescindible. Somos el país con mayor potencial minero probablemente en el mundo. Por tanto, ustedes están, por supuesto, explorando y trabajando muchísimo en esa línea también. Entonces, yo creo que ese es el problema, como el petróleo en Venezuela, es la condena de la riqueza natural. Bueno, Chile produce, exporta tres veces más cobre que el Perú. Claro, claro. No somos, en eso son para... Ahora, somos un país, justamente, que producto de eso ha generado toda su expectativa en el precio del cobre. Y para serle bien franco, yo soy convencido que, claro que estoy orgulloso de lo que tenemos, pero me parece a mí que si seguimos gastando 0.7 del PIB en ciencia e investigación, no vamos a avanzar. Bueno, pero se ha planteado, bueno, 0.7 del PIB en ciencia e investigación es siete veces más que en el Perú, creo. Bueno, pero el Perú tiene otros méritos que... De acuerdo. Pero se planteaba eso, aumentar ese porcentaje, becas destinaron, no sé qué porcentaje, este fondo fiscal que tienen ustedes, no sé, 20 mil millones de dólares, no sé cuánto tienen, para enviar chilenos al exterior, para que regresen, y todo eso... Eso se está haciendo. Se está haciendo. Hay una parte de eso que se está haciendo. Ahora, con mucho caos, si tú vas a Londres o viajas un poco por el mundo y ves los estudiantes chilenos, estudian todos cualquier cosa, y me parece muy bien. La pregunta es si desde el Estado no corresponderá que de repente uno haga un debate y diga, mira, necesitamos más profesionales de este tipo para diversificar nuestra matriz. Pero, en fin, es un debate sobre el dirigismo estatal, igual yo soy bien desconfiado de eso. Pero sí me parece que hay cosas que yo... Por eso no quiero situarme en el pesimismo. Yo tengo una ruptura con la concertación, porque creo que no da... No es un pacto de futuro, es un pacto que se hizo para combatir a Pinochet, que reunió a laico y a católico. Yo fui parte de ese pacto. Tengo 37 años, tampoco soy el constructor de ese pacto. ¿Ustedes venían de la democracia cristiana? No, del Partido Socialista. Tengo el mundo laico de izquierda, pero me pareció que el pacto con los católicos conservadores, que era un pacto pro-democracia, un pacto por el cual yo estoy dispuesto a seguir haciéndolo, pero sobre base de contenido, mínimo. Esto es un matrimonio que no se aviene. Claro. Esto es un matrimonio que no se entiende. No se aviene. No. Bueno, sobre eso... Votan nunca juntos, las leyes más importantes, previsionales, reforma tributaria, derechos civiles, educación pública, salud pública, en fin, sistemas financieros. Nunca... No votan juntos, no le van a sacar las leyes. Porque el grueso de la propuesta de los últimos 3, 4 años fue de una enorme fatiga de la coalición. Y por eso creo que perdió la concentración y también perdí yo, que no se ve bien claro en esto. Yo no gané, por supuesto, por eso estoy también aquí. Ganó Sebastián Piñera, que es una ruptura mayor con 20 años. Por tanto, tan equivocados no estábamos quienes decíamos que los chilenos querían una ruptura, con una forma de hacer las cosas. Yo intenté esa ruptura y no gané. No fue muy bien, es cierto. Pues no ganamos. Ganó Sebastián Piñera. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Ahora, si tienes claro, lo tienes todo. Préstamo flexible del BBVA Continental te ofrece la cuota Comodín y cambio de fecha de pago. ¡Adelante! Para que nada te detenga. RIMAC Seguros. Llegó el verano y Camila llama todo el día a sus amigos de la playa. Por eso ellos decidieron unirse a la RPC de Claro para hablar entre sí, con mucho más a tarifas reducidas. Es que todos podemos ser parte de la RPC de Claro y armar nuestra propia red. Porque si tienes claro, lo tienes todo. Sábado 9.30M, se registra otra llamada quejándose de la señora que asegura seguir pistas. Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de DEPA con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un DEPA y un auto para un solo ganador. Patelito está con diarrea, me lo llevo de emergencia a rebailear. Eso no es una emergencia, es una urgencia. Y cualquiera de estos síntomas pueden ser atendidos en un centro asistencial o policlínico. ¿Y ahí lo van a atender también como un hospital grande? ¡Por supuesto! Los hospitales grandes atienden emergencias cuando tu vida corre peligro y tienes que ser atendido al instante. Ya me lo llevo inmediatamente al policlínico. Infórmate en Salud en Línea. Me quiero. No me quiero. Me quiero. No me quiero. Me quiero. Por eso elijo San Mateo, la única agua mineral de manantial extraída a 3.300 metros sobre el nivel del mar, que contiene los minerales que tu cuerpo necesita. San Mateo. Yo me quiero. Por eso elijo lo mejor. Marte 2 PM. Tras recibir el informe de vigilancia, se envía a la unidad canina a contrarrestar perritos molestosos. ¡Vamos, vamos! Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de DEPA con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un DEPA y un auto para un solo ganador. La moda, uno de los piaceros de la vida. Camel Hot. Solo en Saga Falabella. Siendo las 3 horas pasada la medianoche, el oficial del caso procede a intervenir por enésima vez. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Ustedes nunca celebran? Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de DEPA con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un DEPA y un auto para un solo ganador. Bueno, y ya para ir terminando esta entrevista con Marco Enrique Zominami, ex-candidato a la presidencia de Chile. Usted ha fundado un partido, ¿no es cierto? Un partido político nuevo. Ese partido político, de modo que usted va a participar en las próximas elecciones, de todos modos, va a poder funcionar, digamos, va a poder establecerse, va a poder... Es interesante, digamos, que puedan haber tres corrientes en un país, en este país en el que en realidad siempre ha habido dos. Yo creo que encarné un proyecto que fue una candidatura en el 2009 muy exitosa. Pero no es un liderazgo, y aspiro a construir un liderazgo. Y un liderazgo es algo distinto a una candidatura. Una candidatura muere o nace un proyecto el día de la elección. Yo asumo que mi desafío, nuestro desafío, el de los progresistas en Chile, es un desafío distinto. Y por eso es que encabeza un movimiento que tiene un partido, una fundación, tiene muchas presiones. Y efectivamente es un enigma. Estoy dispuesto a... Prefiero fracasar en esto. Yo soy cineasta de películas malas y muy malas. Y prefiero fracasar haciendo este movimiento que volver a hacer películas malas, por ahora. Una cosa que podría plantear es que Perú y Chile, por ejemplo, se junten para diseñar una estrategia de transformación de la base productiva, una base mucho más industrializada, más exportadora de valor agregado. Cosa que en el Perú está ocurriendo, está ocurriendo de manera espontánea, en el sentido de que las exportaciones, llamadas no tradicionales, están creciendo en volumen, no en precio, pero en volumen a una tasa bastante mayor que las otras. Digamos, hay una tendencia en el largo plazo hacia eso, pero esto debería poder acelerarse. ¿No tiene sentido, acaso, juntarse para eso? Yo creo que sí, pero volvemos, como todas las conversaciones andinas, al inicio de la conversación, a la política. Creo que mientras tengamos monarquías como la nuestra, la integración pasa muy lenta. En Europa lo que funcionó para que hubiese integración... Monarquías presidenciales, tenemos hiperpresidencialismo. Este es un continente en que no tenemos la figura de primer ministro, y me consagrarán los peruanos, que lo que ustedes tienen es una figura de un primer ministro bastante débil, no es peyorativo con el que es, sino la institución que ustedes han creado. No tenemos federalismo en Uruguay, en Chile y en Perú. Toda América Latina no conoce la figura del semipresidencialismo, donde existe un jefe de Estado que es jefe de gobierno y jefe de coalición. Vale decir, en América Latina el monarca tiene las tres funciones. Si usted realiza otros modelos que usted conoce mejor que yo, Alemania, Polonia, Palestina, Israel incluso, o incluso Estados Unidos, se le ha dado el poder de veto al Parlamento, y se ha distribuido el poder entre un jefe de gobierno y un jefe de Estado, que no es lo mismo. Y la integración depende finalmente... No, Estados Unidos no es así, Estados Unidos es el presidencialismo total. No, con un Congreso con un veto enorme, nombramientos que pasan por el Parlamento, no, no. El Parlamento americano tiene todos los poderes que no tiene ningún otro Parlamento. El poder de veto al Parlamento americano, en serio. Miren, en Argentina, Cristina Fernández... Pero eso solamente lo puede solventar un país tan rico como Estados Unidos, ¿no? Aquí se requiere un presidente con capacidad de gobierno. Pero ese es el problema. Y ese es el problema, porque a veces los parlamentos aquellos no dejan gobernar. Pero es curioso... Y eso produce los golpes de Estado. Pero es curioso que todavía hemos sido cómplices por acción u omisión de una grande cantidad de reformas económicas, y no las reformas políticas sustantivas. O sea, lo que es bien demencial es que asumamos que la democracia es algo que se reforma en la sola vez. La democracia se reforma todos los días. Yo creo que tenemos que avanzar para que haya más integración hacia el Parlamento más poderoso. Vuelvo a Europa. ¿Qué es lo que yo viví ahí por lo de más exiliado? ¿Cuál es la diferencia entre Chile y Perú? Hablamos el mismo idioma. Tenemos un tronco histórico común. No tenemos ni fronteras blandas, fronteras duras, ni política migratoria común, ni moneda común. ¿Qué tiene Alemania y Francia? Que no tuvo una guerra hace 130 años, la tuvo hace 60 años. Tiene hoy día, pasan los camiones sin presentar pasaporte, tráfico comercial diario, moneda común, banco central común, política migratoria común. Ah, bueno, claro. Y eso odiaban, usted me considera, tanto o más que los peruanes y los chilenos, los alemanes con los franceses. Sí, no, claro. Hace 60 años, los alemanes invadieron París. Así es. Y hoy día, si usted viaja por Europa, va a ver que el país vasco francés, el país vasco español, cruzan los camiones sin un milímetro de tensión. Esa confianza, hoy no la tenemos. Creo que una explicación, y con esto termino, si a usted le parece, es que tenemos monarquías exacerbadas. No tenemos parlamentos deliberantes, no hay diplomacia parlamentaria, nuestros parlamentos no dialogan. Nuestros diputados chilenos y peruanos no se conocen, no tienen vía común. De acuerdo. Y eso me parece a mí una oportunidad para modificar lo que usted plantea. Muy bien, Marco Enrique Sominani. Muchas gracias por su participación en el Ahora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con William Vivanco, especialista en genética y biotecnología. Vamos a plantear el tema de los transgénicos. Es un debate que está pendiente porque hay una ley aprobada, pero hay un reglamento que no llega a ser aprobado porque hay incluso discusiones sobre eso dentro del propio gobierno. Regresamos.